En temas del medio ambiente, un estudio muestra cómo la contaminación por parte de ciertas industrias daña el agua potable no sólo en nuestro estado, sino a través del país. Nuestra compañera Maralí Madrid en el siguiente reporte nos explica el impacto en nuestra comunidad. En los últimos años, algunas industrias han puesto en peligro los mantos acuíferos, dañando las lagunas y ríos, dejando cerca de 73 millas de arroyos de Colorado abiertas a la contaminación, algo que afecta principalmente a pequeños negocios. Environment Colorado, una organización sin fines de lucro que se encarga de proteger el medio ambiente en nuestro estado, presentó hoy un estudio que muestra cómo la contaminación por parte de ciertas industrias daña el agua potable no sólo en nuestro estado, sino a través del país. Las industrias contaminantes del país son también algunas de las empresas que más se oponen a la protección del medio ambiente, así que mientras hacíamos el estudio durante 2014, encontramos que esto es cierto y es un problema que cada vez se hace más fuerte. En Colorado, una de las industrias que se beneficia del agua potable es la de la cerveza, ya que dicen el agua es uno de los ingredientes esenciales para producir dicha bebida en Colorado. Es muy importante para nosotros mantener el agua limpia y clara, porque el agua es uno de los cuatro ingredientes que utilizamos para hacer nuestra cerveza. Colorado está en el puesto número cuatro en la industria de elaboración de cerveza en el país, puesto que tratamos con un agua muy buena para elaborar la bebida. De acuerdo al estudio, las instalaciones industriales siguen vertiendo millones de productos químicos tóxicos en los ríos, arroyos, lagos y aguas del océano cada año, lo cual no sólo pone en peligro el medio ambiente, sino también la salud humana. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la contaminación de las instalaciones industriales daña más de 14 mil kilómetros de ríos y arroyos y más de 220 mil hectáreas de lagos y lagunas en todo el país cada año. Hasta aquí mi información para Noticias Univisión Colorado. Maralí Madrid, regreso a los estudios. Muchas gracias Maralí por ese reporte sobre los resultados de este estudio sobre la contaminación.